Mira nomas como me traes ingrata, ya me traes bien pedo, mija Ay, compa, amacícese con ese bajos esto Tocayo, chínquese un chat conmigo, oiga, ahí le va Vamos, no recio, canijo, Nachito, no te puedes quedar atrás, compadre Acompáñame en la pena, oiga, ahí le va A ver si se puede, sí se puede, sí se puede Eso, macizo, compa Javi, ahí le va, no me puede dejar abajo, amacícese Eso, amor, canijo, no puede faltarme, compa Uwe Compa Uwe era dolorido, hija Échese un chat conmigo, ahí le va, canijo Ahí le va, amacícese, 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 eso Mira nomas como me traes ingrata Ahí te va, ahí te va, está dedicada pa' ti nada más Por alguien que ni conozco Pensé quitarme la vida, convertirme en asesino Y desbaratar mi vida Mejor déjenme les cuento La rabia que yo sentía Y puro nuevo es cuadro norteño, oiga Cálese, cálese, cálese Traigo una pena en el alma, por una ingrata perdida Jugó con mis sentimientos, me dijo que me quería Pero la encontré con otro, eso es lo que más me enchila Sentí una rabia en el pecho, por los celos que traía Pensé quitarme el coraje, con el arma que traía Le corté tiro en caliente, para quitarles la vida Pensé llegarles de frente, traía la sangre encendida Apuntarles de frente, para quitarles la vida Apuntarles en el pecho, y desparar la mirida Por alguien que ni conozco, así echo a perder mi vida Y mira nomás como me trae esa ingrata De las cantinas no salgo Y puro nuevo es cuadro norteño Jálese, 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 compra uve, jálese No sé cómo me contuve Para no hacer tonterías Lo cierto es que estoy tomando Pa' ver si así se me olvida El cantinero me dice Con este ya son tres días ¿Qué ando tomando, mija? No entiendo qué le hizo falta Si le di todo en la vida Conmigo tenía de todo A mi lado no sufría Maldito sea la hora En la que marco mi vida Jálese, jálese Estoy muy decepcionado Por lo que pasó en mi vida Pero no voy a arrancarme Ya me voy de la cantina Con esa para que mide Con esa midió su vida Están Hertlina Jálese Compadre, jálese Jálese